hoy es 4 de diciembre de 2021 ya se va yendo la tarde comienzan a verse algunas luces en la ciudad de Cali, pero en especial en Siloé ya se comenzaron a observar luces desventidas en este inicio de la noche de hoy sábado 4 de diciembre de 2021 este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube se pueden observar las luces que se van encendiendo pausativamente, lentamente se van encendiendo esta tarde se va despidiendo pues para darnos paso a la noche de hoy 4 de diciembre de 2021 con 48 valladitos por la pandemia, cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para que no es la velocidad de nuestro lugar este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube jack inicio de la noche de hoy, sábado 4 de diciembre de 2021 Estamos desde el Cerro de la Vida de Guadalupe, hacia el Cerro de la Banderas. Vamos a acercar muchas maneras que se van a observar. Vamos a pasar por los segundos. La Banderas de Colombia, donde vemos el juez, bondeando y en los fuertes desiguales del mundo. El cable de la Blanca, Lleras, el ala de brisas, se va yendo lentamente el sol, se va yendo la tarde y llevando paso a la noche de hoy, sábado 4 de diciembre de 2020. La Banderas de Colombia Receptimos del Estadio Pacífico de Guerrero con sus experiencias días, porque hay muchos que están realizando las pruebas de acercito de los primeros paramétricamente. Los 21 que concluyen prácticamente esta noche la clausura. Lleras de Colombia Estadio Pacífico de Colombia De muchos deportes de Barcelona, a demasiados deportistas, panamericanos, de Colombia, desde el Canadá, Estados Unidos, el Caribe y el Churabi. el norteamericano obviamente lentamente se va siguiendo la tarde y llevando el paso a la noche lo que es hoy sábado 4 de 18 de la noche acá en la ciudad de Cali hace 36 años el 4 de diciembre ya estaban armando los combates de los policías del M10 y los nombres de las fuerzas militares combinados entre policía, ejército armada y el departamento de licenciado de la ciudad a lo que llamaron la operación navial y un poco famoso ese nombre para atrás de acá lo hicieron que nunca sacaron porque ellos se fueron tranquilamente en marzo del 90 cuando se estrenaron las armas en Corinto, Caos y en el Lobo 36 años a 36 años de la operación navial y aquí está en Silué por parte de las fuerzas militares estamos aquí Silué de 22, Silué de 23 minutos bastante viento y lentamente se va a ir provocando más corriente a los carros ya van a ir ya van a ir y hoy vamos a ir a la corriente очень simple con la muñeca y sintonizar y lentamente se van a ir a la mano los frentes y las culatas de la Loma de Silué Silué de 23 Silué de 23 inicio de la noche de hoy, sábado 4 de diciembre. Inicio de la noche de hoy, 4 de diciembre del 21 de este siglo XXI, desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, ya puede ser más luces encendidas en el siglo XX, en parte de la Nación de Caligas, en el siglo XXI, anoche de la Cámara de Caligas. Bueno pues, en todo lo mismo, hoy tengo que ir desde el inicio de la noche de los 24 de diciembre no por qué lentamente se va yendo tarde y llevando un paso a la noche, como lo hicimos en el rato, tenemos gel, ruina, peruquilla, una sola gota, pero hay amenaza de lluvia para los chicos. Este siglo XX, este siglo XX, el siglo XX, ya puede ser va. El sol se rehúsa, que se pergüe, que toma el grado. Un poquito, un poquito, ya puede ser más rápidamente. El galgo de la persona está por encima, que se ha dejado de trabar, y volvemos un poco para trabar, ¿verdad? En la esquina. Ahí ya levantó, vuelo otra vez. El inicio de esta noche es el 4 de junio, 21, 0 de junio. El 4 de junio. El 4 de junio. El 4 de junio, el 25, el 26ered processing. El 3 de junio. en la ciudad en la ciudad pero en la ciudad y en la ciudad pero ustedes con el material que hace también a los mensajes en la ciudad de este llamado para cantar la cosa las cosas que tal en la ciudad yo estoy muy bien en la ciudad porque estoy muy bien en la ciudad No, no, no El sábado 4 de noviembre, estamos en la noche y lentamente se va cuajando por la noche de hoy 4 de noviembre. El sábado 4 de noviembre, estamos en esta actividad del inicio de la noche de hoy, sábado 4 de noviembre. El sábado 4 de noviembre, estamos en esta actividad del inicio de la noche de hoy. El sábado 4 de noviembre, estamos en esta actividad del inicio de la noche de hoy, sábado 4 de noviembre. El 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 sábado 4 de noviembre.